En Guanajuato Capital, dio arranque la Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación de Adultos por parte del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos del Estado. En el evento estuvieron presentes, entre otras autoridades, el regidor Fausto Montoya, en representación del alcalde, Luz Esther Acevedo Orduña, directora de Desarrollo Educativo de Linaeva, y la directora de Cultura y Educación del municipio, Margarita Rionda Salas. En el discurso de bienvenida, el regidor nos regaló estas palabras. La inclusión educativa de los adultos es una herramienta básica que favorece su participación consciente y madura en la vida política, social y económica de nuestro municipio y del país. Por lo tanto, la administración pública debe contribuir a la creación de espacios donde quienes no han terminado o ni siquiera han iniciado su formación básica, se inserten en la dinámica del conocimiento. Los diversos niveles de gobierno estamos obligados a colaborar con instituciones que imparten en el abatimiento del rezago educativo que afecta a quienes no han tenido la posibilidad de concluir sus estudios. Abatir estos índices representa para todos un gran reto, por lo que tenemos que continuar vinculando programas y acciones con el gobierno federal y estatal para concretar este objetivo. Por lo tanto, felicitamos al Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos por la labor tan noble que su personal realiza día a día. Celebramos que el Instituto aplique un modelo que reconoce conocimientos previos, intereses y capacidades de los alumnos ya que han desarrollado para poder incorporarlos a un sistema educativo regular. La vocal 1 de la Comisión de Educación del Ayuntamiento, Abelina Aguilar, afirmó que con el inicio de esta jornada nacional se decreta el cero tolerancia al rezago educativo. Hablar del arranque de una jornada de acreditación, de certificación para adultos mayores es sin duda un motivo de alegría, un motivo de reconocimiento. Por eso, para nosotros el día de hoy es muy importante porque no solamente arranca en esta ciudad capital, sino que es una jornada, como bien lo indican, es una jornada nacional en donde el día de hoy todos nos sumamos, todos nos unimos para decir cero rezago educativo. En Guanajuato, lamentamos que exista casi un 37% de personas entre mujeres y hombres, tanto en las comunidades como en las zonas urbanas mayores de 15 años que por diversas circunstancias no pudieron terminar su educación primaria, secundaria o bien nunca pasaron por un aula. Quiero decirles que el Instituto Nacional de Alfabetización es un instituto que siempre lo he dicho, muy noble, que es muy acertado y es una fortuna que tengamos instituciones que tengan en su naturaleza brindar los servicios, los espacios, para decirle a todas aquellas personas que sí se puede y que nunca es tarde. Para finalizar el acto, Luz Esther Acevedo Orduña, directora de Desarrollo Educativo del INAEVA, afirmó que sus acciones van dirigidas para todos aquellos que no han podido terminar sus estudios básicos, dándoles un legado para toda la vida, la educación. Para el INAEVA, es un grato honor dar inicio a esta primera Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación de Adultos, porque traemos para todos los guanajuatenses un gran legado que les durará para toda la vida, su educación. Nuestras acciones van dirigidas a todos aquellos jóvenes y adultos que no han podido concluir la primaria o secundaria, que tienen, sin embargo, muchos conocimientos que han adquirido en el transcurso de su vida, producto de su entorno, del contacto con la gente y de sus labores. Es así que, teniendo como fundamento natural y profundo el derecho a la educación, contenido en nuestras leyes y bajo esta promesa, el gobernador del Estado, el licenciado Miguel Márquez Márquez, en su plan de gobierno, contempló establecer una alianza por la educación de los adultos, mediante la cual se emprende una serie de acciones para lograr la erradicación del analfabetismo y combatir el rezago educativo en Guanajuato. Afortunadamente, no estamos solos en esta tarea. Aquellos guanajuatenses de 15 años o más que no saben leer y escribir o que no tienen terminada la primaria o secundaria, no están solos. Cuentan con el INAEVA. El apoyo de la población, de las autoridades estatales, federales y municipales, así como del trabajo articulado con la sociedad, es factor indispensable, pues contamos con la decidida participación de múltiples actores, empresas, asociaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil, maestros jubilados, prestadores de servicio social y en sí, toda la población de nuestro municipio. Para lograr las metas propuestas con este compromiso, requerimos de su apoyo. Será posible alcanzar esta meta de erradicar el analfabetismo a nuestra entidad. Con imagen de Víctor Torres, informó Alejandro Flores. Gracias por ver el video.